... Pequeño Vals Vienes de Federico García Lorca. En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de las Cachas. Hay un salón con mil ventanas. ¡Ay! 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 Toma este bar con la boca cerrada. Este bar, este bar, este bar de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero con la butaca y el libro muerto por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, y en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay! 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 Toma este esbal de quebrada cintura. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca en los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas viernaldas de llanto. ¡Ay! 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 Toma este esbal que se muere en mis brazos porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de un gría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay! 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 Toma este esbal del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, amor mío, dejar violín y sepolcro las cintas del gas.